Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Así de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con toda su figura, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Llega el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Tornero, Fasaroli y Juan Manuel López Domingo. Tres por estar plazos, suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Viles Arfiel contra Independiente. Gómez. Mamana. Gómez. Gómez. Manon a la derecha la va tocando. Montiel. López. Montiel. López. Mancullo. Pilota larga. Traba gana. Lo agarró para atrás. Una torre y acá no hay va. Entonces, no hay previsión. El fallo es esto. Así que no está. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Rúmino. Y abre el juego la trucha. Levanta la cabeza. Y a dónde va. ¿Será córner o arco? Arco. González. González. Medurco. Y Tomi. Bueno, preocupado. No le gustan estos minutos del equipo. Las indicaciones para que se haga cargo de la pelota. Pellegrini. Rúmino. Me entiendo ese aplazo largo. El tiro largo. Montiel. La pelota para él. Atención. Lo movieron justito. González. A sacarlo del balón. A dividir. 14 minutos y medio. Felicitamos al que vio el partido entero. Y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Bueno, aquí está el mejor. Falta clara. Y me parece que lo van a buscar. El árbitro se está ahorrando. Generoso. La generosa. ¡Va a colocar! ¡Va a buscar! ¡Va a buscar! ¡Va a buscar! ¡Va a buscar! ¡Bien limpio! ¡Y el paro tiene! ¡Más hijo! ¡Cierra, Justito! ¡Buen cierre! ¡Largo empillo! ¡Ordoñez! ¡Mite el cambio de frente! ¡La pelota la va tomando! ¡Pica contado por afuera! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡El envío largo! ¡González! ¡Felipe Loyola! ¡Por el costado de lucha! ¡Balón largo! ¡Pica! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Pelota larga! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Atención! ¡Cuál como loco! ¡Atención! ¡Bilizar fiel! ¡Poniendo el cuerpo! ¡Ordoñez! ¡Aquí no! ¡Abalos! ¡Abalos! ¡Círculo central! ¡Ahí va Mancuyllo! ¡Abre juego! ¡Iván Marcone! ¡Abre juego! ¡González! ¡Iván Marcone! ¡Pelota a la izquierda! ¡González! ¡Romiro! ¡Aquí no! ¡Aquí no te va! ¡Aquí no se sustenó en la derecha! ¡Se arquea! ¡Parecía que la peca le sobraba! ¡Sino no lo aprovecha muy bien! ¡Es alto con el brazo! ¡Muy bien! Independiente es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Aquí a dividir. ¡Que va reventando el balón! ¡Ordóñez! ¡Guidara! ¡Aquí no! ¡Upa! ¡Qué lustre! La cauta y el árbitro encontró la tarjeta en su bolsillo. Tiro libre. ¡Aquí no se sustentó la tarjeta en su bolsillo! ¡Aquí no se sustentó la tarjeta en su bolsillo! Va al centro, ¿va? López. Fedorco. Mancuello. Pelegrino. Felipe Loyola. Vallejo. Vallejo. Lateral. Ábalos. Abre juego. Iván Marcone. Y el árbitro que marca el final del primer tiempo. Señoras y señores. Mil Sarfiel. Señoras y señores, estamos en el entretiempo. En un muy interesante partido de notables jugadores. Porque esto es lo que hay que entender. 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora. ¿Cómo ves el partido, Diego? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores. Al tiro libre. Tocándola para la derecha. Felipe Loyola. Felipe Loyola. González. Mancuello. Se está habilitado y se va. Para colocar. Bueno. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Elías. Quidará. Quidará. Largo envío. López. Iván Marcones. González. Felipe Loyola. Anda la pelota al lateral. Y galope. Y galope. Ahí va Van Cuella. Colocada. Palo. Señoras y señores. Abrió tanto el pie que erró el arco de la torre. Merecen otra oportunidad. Gran intento. Pero desviado. Pegó en el poste. ¡Viva! 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 Elías. Elías. El partido está empatado. Y es parejo. ¡Aquino! ¡Aquino! Elías. ¡Gómez! Traba, lucha y gana. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. López. 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 González. 0-0 está el partido. La pelota robada. Gómez. Aquino Gómez Aquino Gómez González Mancuello Montiguer Limpia Iván Marcone Va sacando el balón A dividir Va levantando fuego Romero Pilegrini Va directamente a voltearlo Y le mete el manotazo arriba Y le mete el manotazo Y le mete el manotazo Pedurco González Pelegrino Largo envío Ordóñez Mamana Cuántas más preguntas amigo mío 30 y medio, segundo tiempo Largo pilotazo Tiró demasiado, traba lucha y gana Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Tramos finales del partido Aquino Fernández Al lateral Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Elías Poniendo el cuerpo López Pedurco Para mi gusto El desarrollo ha sido Más entretenido de lo que uno podría pensar Al ver el marcador Montiel Limpia Limpia Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Va sacando el balón A dividir Finieiro Metiendo la pelota a la media luna ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Fernández Andemos viendo el balón Billy Sarfiel Señoras y señores Se va a terminar el partido Fernández Si levanta la cabeza puede ser Levantando fuego Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Gómez Y mi amigos Se define por Fernández Ese era el resultado del partido Me gustó Fue entretenido No hubo goles Pero sí muchas posibilidades En las dos áreas Vamos a ver cómo se define todo El momento de mayor sufrimiento Y creo que está acorde Con lo que hemos visto Después se terminaron encariñando Con el empate Pero faltó lucidez Faltó algo de asumir riesgos Se quedaron Digo medianamente satisfechos Con este empate Que fue más el fruto también De los recaudos Y ahora Ahora los penales Fernández Poca carrera Señoras y señores Comienza la sección Comienza la sección ¡Gol! Excelente remate Se perfiló Engañó el arquero Y se lo tiró la otra punta ¡Gol! 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 ¡1-1! Larga carrera Ahora oblicua ¡Gol! Hasta ver si recibía Alguna Indicación Alguna información Del cuerpo O Se la jugó Por el remate Al medio Y se tiró ¡Gol! Ejecutó con muchísima confianza El arquero No lo adivinó La orden del juez Se toma su tiempo Respira hondo Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto penal Tercer penal ¡Gol! Gran respuesta del arquero Adivinó la punta Y se quedó con la pelota Con los pies correctos Dirigió El lugar Decía que la iba a cruzar Por el gesto De última Abre el pie ¡Saca con señoras y señores! ¡Otra vez! Contiene penal Penal Fundamental Ordóñez Tiene la chance De definir Tapó el arquero La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Independiente Veremos Si no convierte Se termina Si los cálculos No me fallan No puedo errar ya Por eso Para uno y para otro ¡Qué pelota Y qué reflejo Señoras y señores! Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Milizar Fiel Consiguió el triunfo De la manera más dramática Como han sufrido Los hinchas Con los penales Pero al final Tuvieron su recompensa La definición por penales Tiene esa carga De tensión De nerviosismo De presión El equipo manejó mejor Esas emociones Estuvo más certero Y terminó festejando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!